Sabor a piel Un sol que calienta nuestros cuerpos Tenemos un mes de amor común Que nos hace no ser iguales Diferentes a los mortales Me sabe a poco y a mucho Si te dejo en este instante que quieres Que quieres aún más de mí Y de adentro de mi pasión Que te pone en emullición Arrebatante amor Sombra y rayo que descubra Tu universo en los dos Infinito en nuestras vidas Más, más aún Fuego intenso y cante el lente Infierno y paraíso Arrebatante amor Jugar A dar y amar Acostados en la alfombra Reír Mirándote Provocándonos y morder La manzana hasta amanecer Arrebatante amor Arrebatante amor Infierno y paraíso Infierno y paraíso Arrebatante amor Arrebatante amor Arrebatante amor Sombra y rayo Sombra y rayo que descubra Sombra y rayo que descubra Universo en los dos Infinito Infinito en nuestras vidas Arrebatante amor Arrebatante amor Fuego intenso y cante el lente Infierno y paraíso Arrebatante amor 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 Arrebatante amor